Buenos días, soy el Cabo Perú del Mar Pueley. Estamos en la Fragata de Libertad, cruzando el Atlántico, regresando a la Argentina. Ahora estamos cazando hoy las foques para levantar un poco más de nudos, para tratar de llegar más rápido. Un saludo para todas las familias y les deseo un feliz año nuevo de toda la tripulación de la Fragata de Libertad. Buenos días, gente. Soy el Cabo Primero Comunicaciones Gómez Arias. Estamos en el puente de comando de la Fragata de Libertad, navegando rumbo a la Argentina. Bueno, queríamos desearles feliz año para todas nuestras familias y decirles que estamos muy contentos de volver a casa, muy orgullosos de volver con la Fragata de Libertad. Mi nombre es Gustavo Díaz, estoy con muchas ganas de volver a casa. Ya hace siete meses estamos navegando, ansioso por conocer a mi hijo Gusto que nació en diciembre y volver a ver a mi esposa Verónica. Saludos de acá, de la consola de máquina, de la Fragata de Libertad. Bueno, estamos ya a más de la mitad del cruce del Atlántico. Hoy pudimos poner velas, así que estamos todos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de volver a casa y gracias a Dios está saliendo todo bien, con viento en popa. Acá estamos en el taller de electricidad de la Fragata de Libertad. Por suerte estamos volviendo hacia la Argentina. Queremos desearles felices fiestas para todos y pronto estaremos allá reuniéndonos con todos nuestros familiares. Estamos probando las pizzas para la gente, muy contentos, estamos regresando a Buenos Aires, estamos llevando la Fragata otra vez. Así que bueno, feliz año para todos, que la pasen muy bien, un buen año y saludos a toda mi familia.